¿Me puedes dar las presentaciones? No quiero jugar al Minecraft Cagón la puta Bueno, aquí estamos otra vez En Feeder Brothers, capítulo 2 Hemos llegado a la montaña Hemos llegado a la montaña Y bueno, pues hemos hecho Dos camas, dos pollos Un mini jardín Y aquí se ha quedado la cosa ¿Tú qué te quedas? ¿WilliRex o algo? Que te pego, que te pego No se puede Pues Willy Wax ¿Qué hacemos? De momento hacer unas escaleras Porque si no se va a ir aquí arriba Hazlas de ladrillo A ver, mira, ahora De tierra Voy a probar a hacerlas de ladrillo En un momento Las voy a hacer de tierra Y casa, ¿sabes? O sea, casa Llama esto casa Que eso es una montaña Con mierda encima O sea, que esto no es una casa Que no es la casa Es la zona nuestra Es el tublo El Zurilandia El Zurilandia era el otro Bueno, pues vamos para allá La primera aventura de los Fitter Brothers Es que, ¿a dónde vamos? ¿A ahí enfrente? Mismo Da igual, yo tengo el white point Y sé dónde está mi casa Puedo perder por ahí Espérate, por aquí había un hueco Una grieta enorme en el suelo Mira, aquí hay una de estas natural Ven para acá Una grieta natural Una cueva super fashion La cosa sería Marcar aquí Entrada de cueva Y aquí empezar a picar por abajo ¿O qué? Pica ahí, mira La puta Pica ahí ¿Has marcado el white point? No Haz un white point Haz un white point White point Muy bien Sabes que esto no se puede picar No sé por qué Eso no se puede evitar A mí no puedo picar Ahora sí Ya está el white point 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 Y vamos a un mesa de crafteo Porque ya se nos va a romper Enseguida Porque tú ya sabes Mira, hay carbón Joder, cuánto carbón Joder, y hierro y todo Había uno y han aparecido 80.300 Estoy bajando, eh No, 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 si me estoy haciendo aquí Un botrón en el En la roca No sé por qué Este mundo está pero plagado O sea, encuentras un filón Y hay 80.000 alrededor Yo voy bajando Voy haciendo lo de bajar Todo lo que estoy dejando por el camino Va brillando Pero Voy a hacer una cosa Que va a ser iluminar un poco Porque es que no se ve nada A ver, aquí en el nivel 11 exacto ¿Qué pasa? Me va a limpiar todo esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy para allá ¿Te están pegando o qué? Sí, pero ya lo he matado Joder, voy a llenar flechas Aquí hay un montón de carbón Voy a picar Oro Aquí he encontrado oro Espérate Voy a pillarlo Aquí hay lava Aquí hay hierro Voy a pillarlo también Te veo a ti Hola Mío, 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 mío Hostia, se me ha roto la espada Por matarlo Detrás de ti hay lava Y un montón de minerales Voy a subir He hecho una escalera Para subir A donde estábamos Lo voy a marcar con dos antorchas No con cuatro antorchas Ok, vamos por arriba Por lo menos hemos pillado un arco ¿Dónde hacía el arco? El esqueleto que he matado Ah, te lo ha dado Te lo ha dado, te lo ha dado arcos ahora Ah, me ha caído, papá Ya, voy a picar esto Esto... ¿Dónde hemos...? Ah, era por aquí Creo Tú has caído por aquí Te lo voy a marcar con un montón de torchas Que sepas por donde has caído El camino de salida está marcado Con un montón de torches Ah, sí ¿Qué es el esqueleto a pegarme? Joder, vamos a ver aquí que te mato ¿Y en la pizla azul y se puede picar con el piedra? Tampoco Sí, 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 se puede En la pizla azul y sí que se puede Y aquí había la pizla azul y ¿Dónde estás? Espérate, que estoy picando hierro Es que yo ya no tengo pico Ya, tú no, pero yo sí Bueno, voy para arriba Esqueleto Uff, estoy viendo otra... Es que estoy viendo dos esmeraldas ya ¿Sabes cómo se sale? Mira, por aquí Por este camino Vámonos a por material Y nos vamos y venimos otra vez Por aquí, por aquí A la escalera Por aquí 300, 200, 3.000 veces 400, 37.242 barras espaciadoras después Podemos poner escalera A subir Y encima es que luego te caes aquí Un zombie Un zombie Zombie es mojipster Paliza nazi Ah, que seguís. Me estoy pegando con el puño. No tengo más doble esto, eh. Tiene que dar puente. Yo sí que tengo, espera. Mira todo lo que hay aquí. No lo hacemos, a la vuelta. ¿Llevas comida? Llevo 13 galletas y 4 filetes. Sí, llevo comida. Mira que la mardo, que la mardo. Me bajo. Y luego hacemos unas escaleras de piedra. Voy a bajar aquí. Que lo he hecho muy estrecho, la verdad. Vamos a ver si hay cabezazos. Hola, hola. Está súper bien porque no hemos topado con nada que no nos moleste. Vamos a ver. Por aquí, había visto yo que no lo podía coger esmeralda. La voy a coger ahora. Aquí hay esmeralda. Y lava, la lava esa la voy a tapar. Fuera lava. Buah, menuda beta de hierro. Estoy intentando tapar esta lava pero no se va. Aquí he pillado una beta de hierro también. Y una beta de... La otra de esas, otra mierda que se llama. O de esmeraldas. Porque encontramos muchas esmeraldas que son más complicadas que el diamante. Y ningún diamante. Esto... Voy a iluminar que creo que por aquí hay bichos. ¡Uff! Gigabetas. De todo lo que quieras. Pillo. Aquí hay una apertura de donde estábamos antes. Que bueno. Ahora, ¿vamos a volver? No. Si, yo tengo los white points. Bien, me acabo de cargar el Brainer Pico. Bien, no hay nada más aquí. Viene un Creeper. Viene un Creeper. Viene un Creeper. ¡Hasta aquí! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que está! ¡Que viene! ¡Que está! ¡Que viene! ¡Que está! ¡Que va! ¡Ja, ja, ja, ja! Está en la boca, está en la boca. Está en la boca. Mmm... Escuchame una cosa, ven. Por aquí hay camino. Enten por aquí. Me he pillado todo. ¿Dónde estás? No sé, me he perdido. Ya te veo. ¡Ah! Me enquemo. ¡Ah! 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 ¡Me enquemo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me enquemo! ¡Ah! ¡Me enquemo! ¡Me enquemo! ¡Ah! ¡Me enquemo! ¡Ah! no muero uy me dio corazón me dio corazón a medio corazón me he quedado esto no veo la vista correcta como se pone la vista mira que hilaba guay he quitado no se que boton he apretado pero he quitado ver el inventario y ver todo no se como se arregla joder con whatsapp he puesto en modo cámara de visión o no se que mierda a ver voy a ir a las opciones ya esta como se ve no se como arreglarlo bueno he encontrado diamante a ver esto no veo nada veo rollo como para hacer una grabación no veo bien en si al F5 no ya le he dado es que esta en rollo skinson en pantalla de skinson la vista la vista esta en rollo skinson arena arena bueno pues ya esta a pastar he hecho varias escaleras bueno ya hemos salido de la mina ya tenemos todo un poquito más a pastar por ahí venga a 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